Bien, Arlanes fue la acción que más se desvalorizó esta semana. Arlanes ha tenido una desvalorización de más de 26%. Tenemos aquí entonces una nítida, nítida ola de tendencia, ¿verdad? Nítida ola de tendencia aquí. La acción se desvalorizó muchísimo. Si no estoy aprovechando esta ola de tendencia, lo que tengo que hacer es quedarme fuera solo observando, ¿vale? En algún momento la acción va a venir a hacer una corrección, entonces podría pensar en hacer una operación a la baja cuando venga más una vez a hacer una ola de tendencia. La acción puede seguirse desvalorizando, buscar aquí los 5.03 o esta semana el mercado hasta entonces hacer una corrección de todo este movimiento que hizo a la baja. Tampoco es hora de invertir ahora mismo con Arlanes. Si estoy haciendo una operación con Arlanes, a corto, tengo que ir gestionando entonces mi stop loss, verificando si ya tengo que ir ajustando o hasta mismo pensar en poner las ganancias en el bolsillo, pero todo va a depender, claro, de cómo va a ser la apertura del mercado mañana. Hay una posibilidad del mercado mañana o esta semana estar, vamos a decir así, positivo, sí, pero eso no quiere decir que vamos a tener ahí las acciones se revalorizando todas, no. Paciencia, es el momento de tener muchísima paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!